Es mi día y mi historia, amiga, y yo elegí hacer una receta. Es cierto, hoy es tu día, pero hacer una receta, como que no tiene mucha historia, ¿no? Pero ¿de dónde ha salido toda esta harina? ¡Ah, chis! Ahora en vez de ser la sirenita, podemos llamarte Blanquita. Muy graciosa, querida Blanca, muy graciosa. Pues viéndote así, solo falta que te salga la cola de pez y puedo hacer un plato de pescado al horno. Pues para ser la lista del grupo, tu pregunta es un poco rara, ¿no? Si has entrado en la cocina y me ves con el delantal y el gorro de cocinera, ¿qué se supone que estoy haciendo? ¿Bailar reggaetón?